Bueno, vamos a invitar a toda la comunidad a participar en los festejos del Día del Amigo, que se van a realizar este jueves a partir de las 15.30 horas en Plaza San Martín. Por el momento seguimos con ese mismo lugar. Vamos a tener previsto un plan B, si llega hasta el feo el clima, pero creo que nos va a acompañar. El objetivo es hacer una gran mateada, que todos puedan participar, que traigan su mate. Va a haber música, pantalla gigante, y desde la municipalidad se van a repartir 700 tortas fritas para compartir con toda la gente que venga a la plaza. Así que quedan todos invitados a preparar los termos y que puedan venir todos los jóvenes. Creemos que realmente es importante que los jóvenes también participen y que tengan su espacio en un día tan especial como el Día del Amigo. Van a tener algún escenario informal, armado, para aquel que quiera hacer alguna actividad, ¿no? Cantar o bailar, algo así. Sí, la idea es que no queremos hacer algo tan estructurado, porque la idea es que se vayan surgiendo. A medida que vayan llegando, los chicos son muy originales y además ellos siempre están predispuestos. Así que, bueno, la idea es que se acerquen de una manera informal, que traigan su termo, que traigan su mate. Nosotros vamos a compartir las tortas fritas, va a estar la música, se van a pasar videos clip. Y, bueno, sí, si alguien se anima a cantar, seguramente algo va a surgir en lo que sería la jornada de la tarde. A partir de las 15, 30 horas, sería este jueves. Aprovechando también las vacaciones de invierno, ¿no? Claro, aprovechando que están todos de vacaciones y que ya es la última semanita y, como te reitero, en una fecha tan especial. Entonces, bueno, la idea es que tengan ellos también un espacio donde se puedan juntar y nosotros se lo queremos ofrecer desde la municipalidad. Bueno, entonces ya está hecha la invitación para este día jueves, ¿no? Exactamente, el día jueves, 15, 30 horas, a preparar el termo y, bueno, y a pasar un lindo momento con amigos. Bueno, para el día sábado tenemos un campeonato barrial donde va a ser la primera fecha de este campeonato de ciclismo saludable con los chicos desde las categorías desde 4 años en adelante hasta 15 años, donde van separadas de 4 a 5 años, de 6 a 7 y así sucesivamente hasta que lleguen a 15 años, donde queremos hacer 3 fechas, empezamos este fin de semana, la segunda fecha sería en el mes de agosto y finalizaríamos allá por la semana del estudiante en septiembre, donde serían premiados todos los chicos que van a ser los ganadores, ¿no? Por supuesto que en cada una de las fechas van a tener una premiación, van a tener más que una competencia, va a ser una participación. Nosotros lo que queremos es sumar que los chicos hagan una actividad deportiva. En este momento lo que hemos organizado, lo que estamos armando junto a Inés, junto a Soledad, es un campeonato barrial de ciclismo para que los chicos puedan participar y puedan hacer una actividad saludable, que es tan lindo como es el ciclismo. Nosotros contamos con bicicletas como para poder prestarles y los cascos correspondientes para que los chicos puedan participar sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, lo pueden hacer con cualquier bicicleta. Esto va a ser en el barrio de 331 viviendas, más precisamente en lo que es ADAP. Desde ahí vamos a cortar las calles para poder hacer esta bicicleteada, esta carrera de bicicleta, competencia o participación, como quieran llamarle, este campeonato. Más que competencia es participación, para que los chicos puedan hacer una actividad deportiva. Así que están todos invitados para los que quieran participar. Seguramente tendremos convocatoria para que los chicos estén haciendo una actividad deportiva saludable. Sí, va a ser en este momento, va a ser en este barrio. O sea, por supuesto que cada chico va a representar el barrio de donde es. La segunda fecha será en otro barrio y la tercera fecha va a ser en otro barrio. Va a ser puntual, donde tenemos que tener las expectativas de poder cumplir con todo lo que, lo que se está prometiendo para esta competencia de los chicos, ¿no? Queremos que todo salga bien, pedimos la colaboración de la gente, del pueblo, porque, bueno, vamos a hacerlo con los chicos y tenemos que tener mucha precaución. Si bien es cierto, vamos a contar con la ambulancia, con la policía, los bomberos, toda la gente que siempre nos colabora, pero, bueno, le pedimos la colaboración a la gente para que no tengamos inconveniente, porque es con los chicos, así que esperemos tener una buena participación de los chicos en nuestra ciudad. Un barrio, la segunda fecha en otro barrio y la tercera fecha en otro barrio. Para dar la participación... A los participantes no importa de qué barrio sean, se pueden juntar de cualquiera. No, no importa de qué barrio sean, lo importante es que participen. No, no, no es interesante. Cuando el que quiera participar, el barrio 300, somos del barrio 330 de vivienda, lo puede hacer, o el barrio que sea, lo puede hacer de la manera que quiera, lo importante es que estén participando. Lo pueden hacer, perdón, vamos a hacer algo, lo pueden hacer con cualquier bicicleta, ¿sí? Y lo que vos, vamos a hacer hincapié en lo que vos estabas preguntando, en realidad la idea es hacerlo en diferentes barrios para que puedan participar, ¿sí? Diferentes lugares, pero en realidad que se haga en ese lugar no implica que solo lo vayan a participar los niños de ese barrio. La idea es que toda la comunidad participe, pero en este momento, en esta oportunidad, se va a realizar en el barrio 331 vivienda. Pero la participación es abierta a toda la comunidad. Sí, más que todo desde la Secretaría de Deportes, primeramente desde el Intendente nos ha solicitado que organicemos. Bueno, desde la Secretaría de Deportes a nivel provincial, lo que nos han dicho y lo que están haciendo mucho hincapié es el deporte en los chicos. Así que, bueno, ellos van a venir en la última fecha, van a venir con todo, con un equipo bastante armado de lo que es la Secretaría de Deportes, lo que nos han prometido, a tratar de premiar a los chicos para darles un incentivo más, más importante, o sea, un incentivo distinto a lo que podemos brindar desde la Secretaría de Deportes de nuestra municipalidad. Así que, bueno, ellos se han comprometido a traer pelotero, cosas inflables, donde, bueno, los chicos mucho aquí no lo ven. Así que va a ser muy importante para los chicos y para toda la ciudadanía de que puedan ser premiados por alguien que no sean los de Justo Drag. Es un motivo muy lindo, un incentivo muy importante para los chicos de nuestra ciudad. Así que yo creo que por eso es que estamos haciendo hincapié en un campeonato barrial hasta estas categorías. Esto no descarta de que podamos llegar a estar organizando una competencia para grandes. Entonces, bueno, así que, bueno, yo creo que en un tiempo no muy lejano estaremos con alguna actividad deportiva para los grandes también, ¿no? ¿Cuándo sería la última fecha de este campeonato? La última fecha de este campeonato sería para la Semana de Estudiantes. Tenemos que ver la fecha precisamente. Sabemos que es para el mes de septiembre, así que calculamos que sería para el 24 de septiembre, más o menos. Por ahí estamos manejando la fecha. Tenemos que tratar de organizarnos con la gente de San Luis, que ellos también estén predispuestos a poder venir. Sabemos que están con muchísimas cosas ellos también. Así que tenemos que juntarnos con ellos para especificar bien el día que va a ser la finalización de este campeonato. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A ustedes. Gracias a vos. Muchas gracias.